Qué hermoso es cantar a Cristo, porque Él nos ama y nos cuida con inmenso amor. Yo amo a Cristo, Él me ama a mí, yo sigo sus pasos y Él cuida de mí. Yo soy feliz en mi vida, así debe ser, pues yo amo a Cristo y Él me ama a mí. Yo amo a Cristo, Él me ama a mí, yo sigo sus pasos y Él cuida de mí. Yo soy feliz en mi vida, así debe ser, pues yo amo a Cristo y Él me ama a mí. Todos amamos a Cristo, porque Él nos ama, así de que vamos a cantar todos muy felices, yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo, Él me ama a mí, yo sigo sus pasos y Él cuida de mí. Yo soy feliz en mi vida, así debe ser, pues yo amo a Cristo y Él me ama a mí. Yo soy feliz en mi vida, así debe ser, pues yo amo a Cristo y Él me ama a Cristo y Él me ama a Cristo y Él me ama a Cristo.